Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos Y disputa por el PUC, que en este caso la ha ganado Va bien, vamos a ver, tira a Mickey y parada de Adam Ceball Sí señor Buena casa A Mickey Muy buena defensa Muy buena incorporación Muy buen tira ahí de Mickey, la base de Borja, que le encontró la espalda Respuesta de... Y van al contratar, eh... Pasa una fase Pasa a Sebertanen, parada de... Como flechas hacia la portería de Adam Sí señor, vimos a Adam ahí muy seguro Muy buena defensa ahí A la par Pons, tira y tres tiros que en este caso Adam Dos para dos Parada de Adam, a tiro de... Tiro de Jacob y paradón de Antala, tiro centrado Por encima de la red del fondo En cara, regate Cuidado, estaba Borja ahí esperando delante de la portería No, a Mickey, perdón No, a Mickey, perdón Estaba el tiro Cuidado ahí Buen intento Por parte... Muy buen partido esta noche En el... Edu en el centro, tira... Alto Gol del España Fenomenal pase de Edu Cavallina A falta de 15 Lleguemos la repetición El pase al segundo palo De los hermanos Cavallin Edu hacia su hermano Mickey 1-0 en el marcador A falta de 15 minutos De nuevo el chaco Jacob Tenemir Buen... ¡Ah, qué malo! Mira ahí la repetición ¡Guau! Sí, señor Tengo a Virtanen No hubo nada ¿Esa moto es a... A tener el pabellón... Lleno de... De la acción Sí, hace falta aquí unos gritos Sí Bueno, buen tiro ahí de Mickey Que Alan con su guarda... Del pie izquierdo ¡Guau! Cuidado, Josep ¡Guel de Josep! Sí, señor ¡Bien! Por debajo Y... Josep Que se ha quedado enganchado En esta línea Cuidado, un 3 para 1 Edu Requena Buena defensa ahí Por parte de Pabell Y... Gol del Molina Porque acaba de entrar Charles Bauer Cuidado porque... Cuidado, sí Pegamos ahí el choque con Álvaro Sí, el choque, sí Y gol Gol de Álvaro Con Chac En la puerta Temos a Pabell Pabell Que busca el pase de Jakob Jakob Josep Tiro Buen tiro Al lado ¡Buen tiro! Al tiro de Edu ¡Buen tiro! Esperando el momento Para... Requena que se fue un poco largo el putz Tiro de Miki ¡Oh! Palo Miki nuevamente Tiro de Miki Edu Buena defensa ahí de Josep Tirándose al... Pons ¡Gol de España! El potentísimo raso de Álvaro Pons Que entraba por debajo de las piernas de Adam Me parece que había pantalla ahí Y ahí en el lado izquierdo de Adam Ahí se ve el huequillo A la media altura Pan Pan Josep Pase ¡Buen! 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 Se quedaba el pase de la muerte El gol de Jacob Tenemir Vemos la repetición allí Ese pase ¡Wow! ¡Buen! Vemos como Jacob entra en el segundo palo Buscando la espalda Y Chad Que tire ¡Buen! 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 Apenas segundos de las... ¡Buen! 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 Sí, parece que es por debajo de las piernas Sí, tropieza en su pie derecha Tiro Buena mando de Antala ¡Wow! El rebote de nuevo Andréu Tomás Que la estrellaba contra el poste Recuperado Tiro ¡Wow! Buena parada ahí de... Edurequena ¡Ah! Lo vi dentro Borja ¿Para dónde? ¡Alan! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Qué buen comienzo de esta segunda parte! Tiro A Cantaros Nuevamente parada y bloqueo Borja Edurequena ¡Wow! Buscaba ¡Wow! Fue si ya al otro palo ¡Voy a Paul! ¡Pase! ¡Wow! Buena parada de Adam ¡Wow! ¡Pole! ¡Gol de Álvaro Pons! ¡Gol de Álvaro Pons! Debajo del catcher de Adam Que no lo veía venir ¡Gol de Álvaro Pons! ¡Parece! ¡Venimos la repetición! Por debajo de las piernas de Alan Sobal ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que ahí es virtual Borja que viva En este caso ¡Cuidado! ¡Más! Dos de oportunidad para España Por Ibai que recupera Fabian Mosele ¡Ay! Buscaba la sorpresa Pueden ser dos contra uno Buen tiro de Dos contra dos ¡Más! Muy buena parada de Acaba un bule o algo A ver Barbon Requena Requena Tenemos a Iván Que recupera Iván ¡Bullo! Nada de Fabian Mosele Que casi ¡Qué pasa! Cuidado A ver Barbon No hay nada Se queja el banquillo del mayor Tiro Oh, estaba ahí Andreu Stig alto Por parte de Borja García Que Hacía una pirueta ahí Para ver Vamos a ir a la repetición El rebote Chac que busca Chac que busca Uy Chac que busca ¡Chac Bauer! Sí señor Chac que movía la defensa Y al portero Y Había entrado Edurek en el pista Porque si no podía conseguir Todavía un rato más de Cuatro contra tres En Bolíva Mejor Sí Cuidado Miki Que tira Tenderme en la esquina Entra Oh Bueno, él de nuevo El pase atrás A Miki Miki que busca el espacio Tira Y Alan Sebal Sí señor Muy buena Acción individual De Miki Cavalli Qué calidad Teníamos esta noche Sí señor Que llega a Alizar Y estaba Finalizar la jugada Ahí vemos Para dónde Alan Ahí vemos Cómo llevaba Hasta el sol Qué buen pase De Antala Sí Sí Llegas al gol Tenemos la asistencia De Antala Sí Veíamos ahí Cómo Se calentaba Jean Paul De Jara Vamos al chat El árbitro No ve nada Ya coste de mir Ah Parada Por ese pool Rechazado Para dónde Alan Sebal Por parte del Molina Sí señor Puro reflejo Puro reflejo En esa parada De Alan Que prácticamente Acabado de parar Por la repetición Se pudo Rechazado Se pudo Que venía Con mala Con mala Iban de las heras Cuidado el pase Buen pase Se había llevado Ya la defensa Sí Es Iván Que la consigue Sacar de ahí Para Fabián Mosler Que encaraba Jean Sa Consigue quitar el put Ah Buena mano Oye Antala Veamos cómo Yaco Se da en velocidad Y vamos a tener Tiempo muerto Tenía solo Tenía solo Josep Bueno ahí Buena para la ventana Fuera de ese put André Combina con Chac Oh buena recuperación Y ahora Se congeló Tiene un Tres para dos Buena mano Ahí de Alan Borja Muy buena defensa Ahí Iván de las heras Cuando tendrá que estar a punto El de España De sacar el portero Cuidado ahí Iván de las heras Para Josep Josep Tomás Que realmente encarga la portería Y el árbitro Tiro Y esta Aywin Chac Oh 12 segundos Sí señor Ya esto está vendido Porque igual es falta Josep Bonito de Josep Con dos Josep Nuevamente Con tres Caño Cuidado Sí Se acabó El portero Y esto Y esto Final Donde los dos equipos Apretaron al máximo Y hasta el final Muchas gracias Por ver nuestro video No olvides darle like Y suscribirte Hasta la próxima No olvides darle like No olvides darle like Nîtr..... Ba un discount